Y me haciéndolo, tú has venido, tú has venido A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo en el final pero el sol no es felicidad y la luz no te hace nada y la luz jamás te vas a caer y tú 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 vas a caer El momento en que el amor es más Fue la luz del amor Lleva a tu amor El momento en que el amor Fue la luz del amor Fue entre elaca y el amor Fue el acero del amor Y mi corazón Queda de ser tan real Si yo quiero ser tu amor 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 ¡Suscríbete!